Ay, madre, conmigo hoy, si quieres te puedes ver Mi intención es reencochar lo que te veo de mi amor Hoy te doy la libertad que nunca hayas de nada Por todo el alma de tu silencio me volví Y en el paso de los robos días de nada No es casualidad, mis vistas en cargores me gustan Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste de ilusión, solo una mirada Tú me castigas, acabaste con mi amor Tú no sabes nada, no te imaginas que Te viene a aquel lugar No lo debes nada Ay, madre, conmigo hoy, si quieres te puedes quedar Hoy en el mar tú, es que a uno de tu confesión Por el tiempo, por dar el dolor Me recorra, me mataste de ilusión, solo una mirada No me castigas, acabaste con mi amor, tú no sabes nada No te imaginas que, te vi en nuestro lugar Tratando de besar Ya que conmigo hoy, si quieres te puedes quedar Como en la tele, eh Permítanme que les presente ¿Cómo te pedías Miquel? Javi Sé que es Otero Él es Miquel Otero y yo soy Javi Montes ¿Ah, y te he llamado Miquel? Sí, pero me suelo pasar, eh Javi Montes Sí De Bilbao De Bilbao ¿En qué colegio estudiasteis? Porque creo que erais compañeros de cole, ¿no? En el colegio francés En el colegio francés En Derio, sí, sí O sea, que francés controláis bien, entonces Del idioma, sí O sea, se nos da bien No, y por qué Y por qué no Podría ser hecho un grupo cantando en francés, ¿no? Pero el cantante no No habla en francés El cantante da la nota Y yo canto muy mal Él canta peor, así que Eso que hay Tú eres el batería Sí, sí Que llamarían el baterista Los argentinos, ¿no? ¿Y por qué te dio por tocar la batería? Porque era el más inútil Es un rollo de casa Bueno Yo soy muy torpe para todo Y al final ¿Qué era lo más fácil? Dar golpes Al principio tú Tienes la idea De que la batería es dar golpes Entonces dices Esto es lo más sencillo Voy a eso Luego te das cuenta que no Que no es solo dar golpes Que tienes que tener como una Sentido de ritmo Mucho sentido del ritmo Y sobre todo Independencia de todo De los cuatro miembros O sea, tienes una pierna Haciendo una cosa La otra haciendo otra Una mano haciendo una De los cuatro miembros Entonces tienes Es muy complicado al final Pero al principio Cuando empiezas con catorce años Dices Quiero montar un grupo Yo que era el más baguete Dije La batería Esto es sencillo Para golpear Y luego te das cuenta que no ¿Y dónde aprendiste Toda la batería? Solo autodidacta Sí, sí, sí No has tenido ningún maestro Ningún referente O te has copiado en alguien ¿Te fijabas en alguien cuando...? Claro Te fijas en todos los músicos Que te gustan En todos los grupos Siempre vas al batería Y tal Sí, sí, sí No sé Alguno dime Hombre, yo siempre me he cliado Mira, no No, vale No soy la Fide College ¿Cómo se llama esta batería Que era Manco? Que es el sumo del De Fleppard De Fleppard Sí, sí, sí El nombre no me acuerdo Pero Fleppard Era un batería que era Manco Yo he sido así Yo con esa época Bueno, a mí me encanta el heavy El rock duro y el heavy metal Me encanta Entonces siempre me he fijado En esos baterías Pero me gustan No sé Por ejemplo Dave Grohl Que es el batería de Nirvana A mí me encanta O sea, es un tío Que aparte de ser Buenísimo Pero el batería es buenísimo Pero el batería es bueno No, no, no Centric es un buen grupo Buen grupo Depende como lo mires Para mí sí Porque hace buenas canciones Y a mí es lo que me importa De un grupo Que haga buenas canciones Y que las defienda bien en directo Por ejemplo A mí que me gustan También los músicos muy virtuosos Si tocan luego bien O muy bien Pues mejor Pero sobre todo Me importa que defiendan Que hagan buenas canciones Y que las defiendan Muy bien en directo Que sean auténticos en directo A mí es lo que Y yo creo que Centric tiene eso Somos auténticos en directo Y defendemos las canciones Yo creo que muy bien Nuestras canciones Las defendemos muy bien ¿Y cómo se hacen buenas canciones? No creo que haya ninguna clave Ningún truco Ni nada Yo creo que es Yo creo que hay que ser muy crítico También con lo que Cuando compones Tienes que ser muy crítico Con A ti si te gusta la música Y es Javi que te gusta la música Tú al final sabes decir Esta canción es buena Esta no Yo he aprendido a decir Que me gusta o no me gusta Ya juzgar Eso es Eso es Me gusta o no me gusta Pero al final Siempre te haces como un criterio O sea Tienes una base O sea Dices O sea Nunca No creo que digas Que al final Que una canción de reggaetón Te parezca un temazo Digo Esto es una repera No O sea Es imposible O sea Estoy seguro que no Te puedes decir Para una noche de fiesta Está bien Pero no No te va a parecer un temazo Entonces yo creo que a la hora de componer Es lo mismo O sea Tienes que ser un poco coherente Y un poco crítico con la música que haces Y tienes que decir Joder Esta canción mira Pues para una noche de fiesta De borrachera y tal Pues está bien Pero como tema que Como una canción O sea En todo su concepto global El concepto de canción Esto es una canción Tienes que decir Sí o no Entonces nosotros cuando componemos Decimos Joder Esta canción Merece la pena tocarla Merece la pena Que esté en un disco Y somos muy críticos con eso Somos muy Y como Por ejemplo ¿Dónde os selláis? Tenemos un local ¿Dónde está? En Gallarta En una nave industrial Nos vamos hasta Gallarta Desde Bilbao Y desde Quechua Que el cantante vive en Quechua Y tal Bueno háblame también No están con nosotros hoy Gucci el cantante El cantante que tiene la peculiar Que es un chico de color Sí Y el otro Y Ñigo el bajista Ñigo el bajista Y os vais hasta Gallarta Y nos vamos todos hasta Gallarta En una nave industrial que tenemos Y dentro de la nave industrial O sea no tenemos O sea dentro de esa nave industrial Tenemos un cuartito De 20 metros cuadrados Y nos metemos ahí A pasar Llevamos 4 años ahí metidos Allí a Metiendo horas y horas Y horas ¿Es 6 todos los días o no? Ahora no podemos Ahora ya Ahora no nos da tiempo Ahora son profesionales Ahora te mueves Pero yo creo Es una de las cosas Que nos ayudó Nosotros Miquel y yo Desde el principio Y ya cuando también Se metió Gucci Nos metimos De lunes a viernes O sea trabajábamos Todos Y a las tardes Todas las tardes A las 5 de la tarde 6 de la tarde Nos metíamos En el local Sin tener canciones Para componer Un poco a crear nuestro estilo O sea porque tampoco teníamos muy claro Por donde queríamos tirar Teníamos unas referencias musicales Y tal Pero no sabíamos Este grupo por donde iba a tirar Y nos metíamos de lunes a viernes Durante muchos meses O sea muchos meses Igual tuvimos un año y pico De lunes a viernes 4 o 5 horas todas las tardes Y yo creo que eso ayudó mucho Y fue Yo creo que fue vital Para coger un poco el ritmo Porque al de Creo que fueron 5 meses o así De estar el grupo formado Nos pusimos a hacer conciertos El primero lo hicimos en Donostia Y el segundo en Madrid Nos cogimos y nos fuimos Y eso es una de las cosas Que nos hemos Que lo hemos hecho creo que muy bien O sea No nos centramos solo en Bilbao Si, si Sino que dijimos Vamos a mover Por todos los lados O sea a Madrid Y luego a Zaragoza No nos conocía nadie Nos venía a ver poca gente obviamente Pero nos ha ayudado O sea al final con los años Nos ha conocido gente Si, si Yo creo que nos conoce mucha gente Yo me sorprende en ese Un poco investigar De quiénes son Qué hacen A qué se dedican Me sorprende Y a veces me enorgullece Porque cuando algo yo Yo creo que los Bilbao No somos un poco así Cuando algo es de aquí Parece que presumimos Como que es nuestro ¿No? Hemos ganado A mí los jugadores de la TITI Son mis amigos Son míos ¿Cómo se titula este disco de Centric? Que no me habiste de un disco Centric Centric Hay mucha gente Que en muchos sitios sale Como que se titula Con Z y dos T's Que es como Es una cosa que utilizábamos Siempre nosotros Como publicidad Un poco O sea publicidad Como una forma De destacarlo De cómo se escribe el nombre Que es muy complicado Centric Entonces decíamos Con Z y dos T's Seguro que igual Santi Nuestro compañero Que también es músico De Run and Will Lovers Santi De los Run and Will Lovers Estará poniendo igual Imágenes de la página web En la que se puede ver Centric Pues eso es Centric con Z y dos T's Se llama así Se llama Centric Nada más ¿De dónde me has dicho Uno es de Gecho Guti es de Gecho El cantante es de Gecho Inigo Es de Gecho Pero vive en Herandio Desde hace ya bastantes años Y yo Miquel y yo Vivimos en Bilbao Somos de Bilbao Y nacidos en Bilbao Y vivimos en Bilbao ¿Fuisteis buenos estudiantes? Yo no Yo no ¿Sí o qué? Miquel era bastante bueno Miquel era bueno Era un tío Oye Que le Es una pregunta Que hago muy a menudo Pero me gusta hacerla Por ver exactamente Qué ilusión tienen De presentar a cada uno Los proyectos que hace Y qué le piden ¿No? O sea Si tendrías que soñar Un poco en voz alta ¿Qué me dirías? Mi sueño siempre ha sido Poder vivir De mi hobby De mi sueño Que era la música Ese es Mi único sueño No Es vivir Vivir O sea Sobrevivir O sea Es mi trabajo Si luego ya puedes tener Más o menos Pero mientras me dé para vivir La fama Me conformo ¿Te interesa? No Depende de cómo entiendas la fama O sea Si la gente luego entiende que O me considera un famoso Si me va bien dentro de la música Y el grupo le va bien Y luego la gente me considera famoso Es cosa de la gente Yo nunca me voy a considerar un famoso Me voy a considerar un tío de Bilbao Que toca en un grupo O sea Oye La primera vez que salisteis en la tele ¿Qué hicisteis? ¿Y dónde fue? Guau No me acuerdo O sea la primera Mira Igual la primera Con Joseba Con Joseba en Televiva Igual fue Al verlo Joseba Se queda bloqueado Y creo que fue Antes del concierto La semana anterior Al concierto de los Stones Ah si Que te olinaba Se nos hizo una entrevista Ahí en el programa En la capital Y creo que fue el primero Nada fue una entrevista Graciosa Esa interesante Ahora ya hemos hecho un montón Y el tiempo Yo tenéis más Si ahora tienes un poco más De rodaje Ya te has hecho Al principio Las primeras entrevistas En televisión O incluso en la radio Te cortas un poco Es como que estás un poco Más timidillo Y tal Pero Oye Me ha parecido Entendente Que te has dedicado Te has trabajado en la radio O ver Si Yo he sido Muchos años técnico de sonido O sea El control De sonido Si El control De sonido Pieza fundamental ¿Qué me dices? Te voy a matar A ti y a todos los cámaras Como tú Menos mal que Iñaki ¿Por eso me estabas tosiendo? Ah es tu teléfono ¿Pero cómo puedes tener un teléfono Que suena con tosidos? Es que vamos ¿Sabes lo que pasa? Que me he despistado ya Porque no sé lo que viene No sé si tengo que aplaudir O qué tengo que hacer Tengo que despedirte Agradeciendo tanto a ti Como a Como a Miquel Y he estado con nosotros Que sigues haciendo música Y hemos hecho un concurso No me sale ningún concurso contigo Para que podamos sortear un disco Pero lo que sí os voy a pedir Es que me gustaría que me Verlaréis un disco Y si hace falta lo compro Pero quiero que me lo dediquéis Quiero que me lo dediquéis Te lo mandamos firmado Sin problema Gracias Javi Gracias Miquel Aunque no te las merezcas Gracias Iñaki Y sobre todo gracias a las personas Que hacen posible Que pequeñas locuras como esta Funcionen en televisión Como la visita Ha sido un auténtico placer Poder compartir un programa más con vosotros Si os ha gustado La próxima semana Tenemos otra cita No sé si en el mismo sitio Bueno no lo sé Pero si a la misma hora Un beso Gracias